Como todos los días tenemos la visita de Bernardo Estamateas y hoy no iba a faltar este día feriado, día de la bandera. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Un tema que vamos a hablar y creo que estamos todos inmersos justamente en esto. En el estrés y la ansiedad, Bernardo. Así es, efectivamente la sobrecarga, no es así, que es la plataforma de casi todas las enfermedades que conocemos. Por eso, sabés que hay distintos tipos de estrés. Por ejemplo, el estrés de la competitividad que tienen los empresarios. ¿Querés saber cuál es el estrés de los periodistas? ¿Cuál es el estrés? El estrés de los periodistas es el de la prisa. Ah, mirá. Sí. Después hay un estrés por aburrimiento, que es cuando uno hace tareas mecánicas, rutinarias, obviamente. El estrés de la creatividad también, los escritores y demás. O sea que hay estrés para todos. El fundamento de esta sobrecarga tiene que ver con las creencias que tenemos. ¿Cuáles son las ideas que tenemos? Porque muchas veces el estrés nace de las interpretaciones internas y de las creencias internas que tenemos. Por ejemplo, pensar que belleza igual felicidad. Cuando baje de peso, seré feliz. Y mucha gente baja de peso y los conflictos le siguen. También descubrieron que bajar de peso no implica resolver los conflictos. O vejez igual enfermedad. Pensar de que cuando uno va creciendo, sí o sí va a terminar enfermo. O pensar de que el varón es el que tiene que cuidar a la pareja. Es decir, muchísimas creencias que pueden generar el estrés. Ahora, Bernardo, ¿cómo hacemos para tranquilizarnos? ¿Qué prendemos? ¿Un saumerio? Porque es complicado, sobre todo en la vida que vivimos ahora, que lamentablemente en nuestra situación, como recién decía un ejemplo del periodismo, uno tiene que estar con la noticia ahí, corriendo. Claro, bueno, revisar las creencias. Lo que estoy pensando, me está sirviendo, cuando hay un malestar o cierto nivel de angustia exacerbado, pensar qué pensamiento está generando esta emoción. Porque uno siente de acuerdo a lo que piensa. A veces queremos cambiar la emoción y lo que tenemos que hacer es cambiar lo que dispara la emoción, que es cómo estamos pensando. O sea, que hacer un poquito de introspección y ver qué estoy pensando. Por ejemplo, la gente ansiosa, ya lo hemos hablado, que la ansiedad es positiva en dosis mínimas, pero cuando es excesiva, entonces, por supuesto que nos enferma. ¿Qué piensa un ansioso? Piensa, algo malo me va a pasar. Entonces, ¿qué hace? Está en hipervigilancia, está en permanente estado de atención y eso efectivamente dispara una serie de cadenas de preocupaciones. Y si me enfermo y si pierdo el trabajo, entonces, creer que algo malo me va a pasar, creer que el mundo es un lugar peligroso, otra idea que tiene la gente ansiosa, algo malo no confiese en nadie, solo en tu familia que es de tu propia sangre. Entonces, revisar las creencias es el punto de comienzo para modificar el estrés y modificar la ansiedad. También preguntarnos cómo estamos interpretando lo que nos pasa. Porque nos pasan cosas y a veces lo interpretamos positiva o negativamente. Dos personas pierden un trabajo, uno se deprime y el otro dice, qué bueno, voy a conseguir algo mejor. Zafé de ahí, Dios me sacó de ahí para no morirme en ese lugar. Esa es la positiva. Esa es la positiva. Entonces, revisar cómo estamos interpretando. Y la otra pregunta, Federico y equipo, es, ¿qué es lo que quiero? Preguntarnos, esto que yo estoy detrás, ¿es tan importante o no? Y hay una anécdota del Talmud que cuenta un rabino que dice que se está muriendo el papá, millonario, judío, por supuesto, y le dice, hijos, cuando me muera le voy a dejar dos cartas, quiero que las lean, por favor, carta uno y carta dos. Se muere el papá, los chicos lo lloran, abren la carta número uno y en la carta decía, quiero que me entierren con las medias blancas. Así que los hijos van al rabino y le dice, rabino, papá se murió, nos dejó esta carta que quiere ser enterrado con las medias blancas. Y el hermano dice, no, de ninguna manera, porque nuestro ritual no acepta, solo con la mortaja, no se puede enterrar con las medias blancas. Los chicos se van llorando, abren la carta número dos y en la carta número dos decía, vieron hijos, ni mis propias medias me pude llevar. Y esto es lo que le quiero transmitir. Me llevo los recuerdos que sembré en ustedes y que ustedes en mí. Esto es lo más valioso que les puedo dejar como herencia. Cultiven las buenas experiencias. Muchas gracias, Bernardo. Hay muchísimas preguntas que, ¿dónde van a ser respondidas, Bernardo? En el mail, bernardoresponde.gmail.com. Con paciencia porque tengo 460 mails para responder. Bien, bien, no se estrechen, Bernardo. El 3 de los mails.